¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! Bravo, te tenemos una sorpresa de muchísima que vas a estar viendo durante el día de hoy porque tú eres nuestro padrino porque estamos inaugurando la casa de uno. ¡Qué placer para mí estar aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Música de tu tierra! ¡Sí, claro que sí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con muchísimo más de un nuevo día que no se lo pueden perder porque esto se pone cada vez mejor, más cerca de ti. ¡Wow! ¡Qué linda sorpresa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video